hola muy buenos días saludándoles con el gusto de siempre desde el jardín tridimensional saludos a mi amigo nazareno hasta salta argentina enamorado de las plantas saludos al canal aurorlandia compra mucho y paga poco saludos especiales para mi madre hasta las vegas nevada saludos al paraíso de denis donde aprenderás diferentes estrategias el cual servirán para embellecer tu jardín saludos azul y suculentas muy buen canal donde aprenderás diferentes estrategias de su canal muy buen canal saludos abordados y puntillas hasta león guanajuato saludos al canal berta navarro cocinando a tu estilo saludos al canal de catalina donde aprenderás diferentes platillos sabrosos y exquisitos saludos a una nueva suscriptora su canal es acerca de tres su canal es pati hernández en el cual aprenderás diferentes estrategias para el bienestar personal bueno pasando a lo siguiente en el día de hoy continuamos continuamos con el proyecto de la balanza y recordando también al canal de araceli cortes muy buenos proyectos los de sus nietas en el cual o sea esta inspiración de la balanza fue acerca del reciclaje y como dicen ellas hay que plantar o sembrar donde quiera que se pueda ayer les explique o sea acerca de la balanza esta tuve que hacer continuación del vídeo en otro en este vídeo que estoy haciendo por la razón de que se me acabó el vídeo y por esa razón estoy haciendo como dicen las películas continuará bueno como les digo esas niñas tienen o sea un potencial muy grande en el cual o sea será el futuro de las nuevas generaciones para hacer vídeos acerca del reciclaje y acerca de las plantas como les decía el día de ayer estos tres proyectos reciclaje la planta y aquí para bebedero de las abejas el otro punto principal en el que me quedé a medias cuando hablé de las noticias por medio de una persona que hizo un reportaje de un señor que habló acerca de las plantas y la necesidad de seguir plantando árboles en el otro proyecto volteo para acá como verán en la parte de en la parte de abajo en la parte de abajo de la botella aquí podremos observar como si fuera una florecita vean una florecita debajo de la botella si en su jardín quiere hacer o sea este tipo de de flores para embellecerlo lo puede hacer con cemento esto yo simplemente lo hice o sea con el lodo de aquí de la tierra ya que estuvo lloviendo bastante pero como verán o sea es similar a una flor y eso nos ayudará a embellecer nuestro jardín y aprovechamos el hecho de la botella en diferentes maneras podemos ser florecitas en una área no más esto con el cemento en el piso cemento que no traiga piedra para que le salgan bonitas y simplemente hay que estampar estampamos diferentes áreas con flores y les quedarán muy bonitas y así después las quieren pintar o dejarlas al natural creo yo que se mirarían muy bonitas este sería por decir un cuarto proyecto ahora el punto principal el balance el balance como les hable en aquellos tiempos había no sé si todavía en algunas partes utilicen una balanza que en aquellos tiempos traía que un resorte y era chiquita de este tamaño y aquí traía una colgadera esa se llamaba o se llama porque no creo que se hayan dejado de existir al menos aquí en esta área ya nunca las he visto pero se llama balanza romana otra de las cosas también o sea por ahí está la balanza de de que a veces sabemos el bien y el mal el bien y el mal en la manera de que tenemos que vivir una vida balanceada en el nivel espiritual en nuestro interior tratar de ser como la balanza recto o como la plama la plomada una rectitud y nuestro cuerpo es una de las bases en el cual o sea también o sea les hable de ese nuevo canal de pati hernández porque ella puede ayudar alguna persona que ocupe de algún servicio acerca de test y en el punto principal también mencione a la al canal de cocinando catalina me dio mucho gusto el saber de su té de canela con orégano miel de abeja o sea muy bueno o sea su vídeo otra de las cosas los otros canales o sea cada detallito que ponen aprendemos algo más y todos aprendemos de todo y nuestros suscriptores son nuestro motor para seguir adelante por eso en ocasiones yo digo a mí me gustaría que los días fueran de 48 horas porque si estoy dormido estoy pensando en mis plantas y estoy despierto con mayor razón como dice nuestro amigo nazareno enamorado de las plantas bueno pues creo yo que todos los canales que hacemos nuestros vídeos acerca de las plantas pues es porque nos gustan ahora entre el tema principal de lo que de lo que decía de las noticias por medio sea de las noticias y esto se los estoy hablando porque es a nivel mundial la necesidad de plantar semillas de árboles o cualquier tipo de semillas ahora una de las razones en cuanto hablaba también o sea de la balanza hay un punto en que ponernos a pensar muchas de las ocasiones traemos un vehículo que le falta aire en una llanta y a veces andamos con el vehículo así aunque le falte poquito aire pues déjenme decirle que si un vehículo le falta poquito aire en una llanta el vehículo anda desbalanceado y lo que causa es de que le va a gastar más gas su vehículo y todos los gases que suelta un vehículo es contaminación y para tratar de nivelar en tipo de balanza necesitamos plantar árboles porque los árboles recogen el dióxido de carbono que desechan los vehículos otra 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 de las cosas también cuando tenemos un vehículo en muchas de las veces no anda funcionando bien posiblemente el flotador del tanque de la gasolina anda fallando o esté medio tapado y eso causa que a veces su vehículo se le acelere mucho o se baje mucho de velocidad o definitivamente se para decir o ya no trabaja ahora lo digo porque a nosotros nos pasó así con un vehículo y pues de pronto se se pone uno triste porque si no lo piensa en el motor y piensa uno en cuanto va a salir y ese es el detalle entonces sea un vehículo también nos tenemos que darle uno su mantenimiento pues hasta donde se pueda lógico porque a veces no se puede y pues tiene uno que jonquear su vehículo entonces esa es la parte en lo cual o sea estamos hablando del del aire contaminación de aire el aire de nuestras llantas de nuestro vehículo y el aire que está a nuestro alrededor cuando hice el segundo bebedero de agua a través de mi pastelera o de mi pan lo hice en la manera de pensando en el oxígeno en el cual era en lo que no se un día entonces como les digo o sea el tema principal hay que sembrar semillas si se come una manzana adentro tiene semillas muchas de las veces ya está hasta nacida este cualquier durazno puede quebrarle el huesito aquí en el desierto alto es muy fácil de que se le dé el durazno el nectarín y los chavacanos son árboles muy populares aquí en el desierto alto y regularmente son árboles que resisten las altas temperaturas y las bajas temperaturas bueno ahora sí doy por concluido este vídeo espero y les guste si les gusta denme un like no se olviden de compartirlo saludos a todos los suscriptores y no se olviden de sembrar semillas semillas y semillas bendiciones saludos a todos los usuarios saludos a todos si les gusta el día 0